muy buenos días mis amigos y amigas cómo están espero y estén bien hoy es dominguito lindo y sabroso precioso que nos podemos quedar en casa todos cuando lo dije como que me pegó no es que nos queramos quedar en casa todos pero pues bueno aquí estamos mis amigos otro día más gracias al eterno que nos permitió levantarnos espero y estén llenos de salud aquí en la casa y a lo que sé todos mis hermanos están bien gracias al eterno que nos ha mantenido libres de este virus horrible y que estamos aquí con ustedes nuevamente ahorita mi esposito ya anda haciendo preparándose ya para hacerte comer ahorita un choricito a lo que sé que va a ser un choricito bien delicioso ya me preparó mi cafecito para que lo espere por mientras de que se se pone la cocinar bien ya me preparó mi desayunito mi esposito hoy en la mañana el que te hiciste baby un pancake pancake con plátano dorado and i put a little bit of sugar sugar so i can caramelize on it con plátano dorado y azúcar and i put it on my pancake and you fold it se lo está comiendo como un taquito y nada más lastima que a mí casi no me gustan los pancakes y a mí me hizo un burrito de papita con chorizo a mí me encanta el chorizo todo el tiempo y claro con mi chilito verde porque tiene que tener picor si no no me llama la atención a la comida pero si mi burrito con su chilito y él este es de él nada más que me lo puso acá en mi plato ahorita pero él lo hizo doble para entre más comida mejor y sabe rico doble ya me dio una mordida gracias babe no está bien le salieron súper ricas las papitas él siempre las tosta bien mucho y el chorizo nada comparado al chorizo que se vende en México pero ay qué delicia de todas maneras me encanta en México yo me acuerdo que mi papá no lo doraba creo que ya le dicen longaniza porque está más durito que el de aquí el de aquí viene como en un tubito y está más aguadito el de México está durito ese lo puede dorar uno y me acuerdo que mi mamá no lo hacía como con frijoles en la mañana frijoles machucaditos y un pedazo de longaniza al lado o si no en taquitos doradito en taquitos con cebollita jitomate y salsita tacos de chorizo deliciosos para los que no lo han probado cálenlo está riquísimo no lo hacían con papita no lo hacían con frijoles no lo hacían con una olla de frijoles así nada más recién salidita y un pedazo de longaniza así que para mí es una de las cosas que más me encanta el chorizo no sé y mi esposo no es amante de él así que no lo no lo compro seguido pero a mí me encanta así que cuando lo traigo él sabe por qué lo traje porque yo me lo quiero comer está riquísimo mi chilito ya está todo arrugadito miren pero ahorita en esta casa bueno ahorita y siempre en esta casa nunca se desperdicia nada que mi amor ya terminó de desayunar él come rapidísimo ya se va a lavar ropa anda muy muy activo es domingo así que hoy se levantó con que tiene que lavar tiene que hacer eso aunque se tomó varios días libres para el cumpleaños de nuestra hija de la chiclecito se tomó el sábado domingo lunes y martes así que cuatro días de descansito para poder estar aquí con la niña siempre ha hecho eso cada cumpleaños de ella se toma varios días libres para estar con ella es como quien dice en sus ojos es su su miniel la que pues es su única hija así que la trata como como les puedo decir como cualquier papá trataría su hija miro que la mayoría de papás son bien pero bien a apegados bien mimadores con sus hijas me enchilé de más creo que el chile me tocó de este lado en los labios y el café caliente no está ayudando yo me acuerdo que mi papá también así era conmigo súper amoroso no sé como que siempre siempre fue así así que cuando mi esposo es igual me da tanta alegría que trate a la niña así porque yo sé por lo que yo pasé y como me trató mi papá de chiquita así que es algo que la niña siempre va a recordar miren mi café les voy a enseñar completamente negro algo está pasando en mí le digo a mi esposo no sé qué traigo no sé si será este encierro que está molestándome pero no no me siento no si no creo que sea el encierro es nada más que de repente me como que mi olfato se volvió muy puedo oler todo al principio me lo tomaba con crema de esa espesa y de repente la crema espesa como que le empecé a agarrar un sabor raro así que dejé de tomar la crema espesa la para café del creamer y luego lo empecé a hacer con leche pero de repente la leche también la huelo y la huelo huele muy muy lechosa al punto donde si voy así puedo olerla y me asquea así que le dije mi esposo ya nada más con azúcar el café y antes me podía tomar toda la taza llena de café ahora nada más la mitad de la taza porque como que también me asquea después de un rato el café no sé está bien raro eso y luego el huevo cosa que me encanta y me siempre me ha encantado después de la que tuve a mi hija la Naomi quedé adicta al huevo como huevito todas las mañanas pero el otro día me pasó cuando mi hermano Ramón fue a su casa en la mañana y me di un huevito guisado con spam y chilito bien rico que estaba y me lo estaba comiendo el primer huevo me lo comí pero el segundo huevo empecé a oler el como la yemita o sea como que olía bien fuerte huevoso así que le dije ¿quién quiere mi otro huevo? no me lo quise comer por eso porque empecé a oler le digo a mi esposo creo que mi olfato se ha vuelto muy refinado en estos días que todo todo lo huele pues bueno mis amigos dejen termino de comer y luego en un ratito los miro ya que me maquille me maquille porque a mí nada más me cacharon bien peinadita pero sin nada de maquillaje ahorita los miro en un ratito hay platica en ustedes o también a ustedes les está pasando lo mismo si será que es cambio en la comida o será que no sé el encierro o nada más que las ganas de comer ya se le han quitado a uno y todo lo huele a uno feo no sé vamos por una caminata eh mamá con su perrita hola diles hola hola hay un filecito una sección completamente vacía aquí donde andamos junto a la casa nunca nunca había apreciado tanto este esta sección que está sola hasta ahora que no hay nadie absolutamente nadie de gente aquí en el fil y aquí es donde salemos a caminar aquí es donde el ramón también su familia todos todos los que vivemos en esta área como que se toman turnos unos salen a la tarde otros salen a mediodía y así que ahorita nosotros nos vinimos con nuestros mi chiquilla y luego mi esposo aquí se viene a hacer ejercicio también verdad babe así que como les digo nunca nunca se había apreciado este pedazo de tierra vacío tanto como ahora no hay nadie así que podemos salir confortables sin ningún sin estar pensando que si vamos a un parque hay más gente y aunque sea así de pasón se encuentra uno pero no aquí no hay nadie no hay absolutamente nadie así que está bien aunque está todo seco y bien feo pero de todas maneras para salir y desenfadarse un ratito está súper perfecto pues qué ando haciendo miren ahí anda la perrita anda correteando ella sale a corretear a pájaros aquí pues amigos ahorita vamos en camino a comprar unas cositas no unas cositas a comprar a levantar una comida fuera de un restaurante siempre la mayoría del tiempo que hemos ordenado ahorita acuérdense que no puede entrar uno al restaurante siempre nada más ordena la comida y se la traen hasta hasta el carro yo no me siento muy segura comiendo fuera ahorita pero mis chiquillos y mi esposo son más los que andan que se les antoja más pues yo con mis calditos en la casa y con lo que sea estoy contenta pero los chiquillos siempre son los que hay ocupamos comer esto tenemos ganas de comer otra cosa no nada más por la comida en la casa y pues si si hace falta de repente el campito pero ahorita vamos para allá aquí va mi chofer conmigo diles hola chofer o ya les dijiste hola hace rato verdad porque les he estado grabando durante el día pero ahorita ya trae camiseta diferente hace rato traía un azul pero ya trae camiseta diferente se cambió para salir porque es una ocasión diferente verdad ahorita esto se siente como que vamos a una cita como que salimos a un ratito a divertir dice que nos tenemos que vestir para salir juntos como te lo has pasado me ven estos días conmigo encerrada bien dice que bien no la hemos pasado yo pienso que divertido hallamos formas de divertirnos ahorita traemos un jueguito desde hace ya dos días para entretenernos empezamos de repente no me acuerdo que le hable y le ve jugando le puse el dedo como quien dice le di el dedo y luego él me habló y de repente ya se convirtió en esto de que nos hablamos como mira lo que tiene la niña aquí y para cuando el otro voltea ya tenemos el dedo puesto y el otro día anoche ya nos íbamos a dormir y estábamos ahí acostados y dijo el a ver mi hija dijo todavía aquí traigo tengo un morete la niña traía un morete y luego le levantó la camiseta a la niña para supuestamente mirarle el morete y cuando yo volteé tenía el dedo puesto así que dije ya me ganó porque ya no nos vamos y nos vamos a ir a dormir pero me quedé con la de esta de que como me pudo haber ganado me voy a ir a dormir con con él haber ganado pues este juego y entonces a medianoche lo siento como una hora después de que ya nos habíamos dormido lo siento que se empieza a mover en la cama y cuando volteé mi cerebro inmediatamente se fue a eso y entre dormir y despierta le dije babe y cuando volteó yo ya tenía el dedo puesto dice él te traté de agarrar para atrás pero ya estabas dormida como en dos segundos así que hoy en la mañana siempre le agarra su teléfono préstame tu teléfono mi amor siempre siempre o para una cosa para otra pero agarro el teléfono y tenía miren este cual foto así que hasta ahorita seguimos jugando ya no haya uno que hacer para divertirse ya no haya uno con qué cosas salir pero saben que hasta ahorita nos hemos estado divirtiendo hasta ahorita ha estado está suave verdad cositas así que de repente hace uno se divierte uno son cosas que no haría normal en un en una situación normal si estuviéramos en unas vidas normales pero ahorita nada es normal así que este es nuestro jueguito de ahorita no lo hemos pasado bien como le digo es mi mejor amigo miren nos acompañó para salirse un ratito ay creo que le pegaste el cono a como nos acompañó esta princesa que ya no hay ya está desesperada si te metiste por el lado equivocado ya no hay a la pobrecita este ganó por el lado equivocado miren tienen todo con tape amarillo y tiene que ganar uno por cierta parte para poder entrar ahí tienen las los signs que le indican a uno y claro no son mi esposo no pudo leer el sign y mirar las lechitas así que tiene que ganar uno por cierta parte y luego ya aquí es donde le traen la comida a uno los chiquillos que hicieron sopa de aquí de este restaurante así que miren ahí tienen ya puesto y nada más les da uno el nombre y ellos van y entran por la comida de uno como les decía aquí vino esta pequeñita es muy de patita cruzada no la trajimos para que saliera un ratito a la pobrecita dice que ya así se enfada estando encerrada tantos días como no nos íbamos a bajar del carro pues no la trajimos para que mirara un ratito acá la civilización como ha cambiado todo en estos días apenas estamos estacionados aquí esperando que nos traigan la comida y parece que estoy mirando que la curva está abierta como puede estar la curva abierta si no es un negocio esencial pero si miren ahí llevan esas personas llevan mercancía ya no ya no puedo hacer sumen más pero se salieron de la tienda se abrió las puertas y se salieron quiere decir que la curva si está abierta córrele lidia mi hermana ya ven que hace vídeos del curva a lo mejor en chusa no está abierto pues ya nos entregaron la comida y les llamé paré la grabación y les llamé a la curva ya lo que me dijeron están abiertos ellos siguieron abiertos de 10 a 6 de la tarde las horas están un poco más cortas pero siguen abiertos está raro es lo que no me había dado cuenta porque les digo como casi no salemos si salemos es nada más a recoger algo que ordenamos de comida oa la tienda agarrar un poco de de alimento pero es todo de ahí en más no salemos a ninguna otra cosa mi esposo al trabajo pero de ahí es todo pues así que si la curva está abierta nada más a lo mejor le sirve a alguien que ocupe algo que se les olvidó comprar algo ir ahí pero yo en mi persona me mantendría lejos de ahí nada más por precaución o para no pero ahorita miré una familia completa con niños y todo que salieron de la curva así que no sé no sé qué estará pasando si la gente la verdad no está poniendo a de su parte para esto pero pues bueno nosotros seguiremos encerraditos por mientras hasta que nos digan que está bien que salgamos y si salemos pues con cubrebocas como cuando vamos a la tienda ahorita no los traemos puestos porque no 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 como les digo no nos íbamos a bajar nos los estamos quedando en el carro yo sé que en texas me dijeron algunas personas y mi cuñada que vive ahí que a ellos sí aunque salgan en el carro nada más digamos como a pasear o a manejar un poquito tienen que llevar la boca cubierta aquí no nos han dicho nada de eso así que miro que cuando la gente ve en los carros va normal pues sin el cubrebocas o como nosotros que no nos íbamos a bajar pues no nos los trajimos hoy solo si nos fuéramos a bajar a la tienda entonces si se cubre uno pero si está raro yo miro que la mayoría de mi familia si se lo está tomando a tratar de quedarse en casa no sé la verdad no sé exactamente todos cómo están siguiendo las reglas pero la que sí la yo y les voy a poner un poquito de un vídeo donde le grabé fui a verla afuera de su casa y no me abrió la puerta como ven como ven esa niñita esta familia ya les digo ahí vamos poco a poquito ya no nos abrimos la puerta que va a pasar al rato no no se crean está bien que no me abra la puerta le dije que si somos y no o no somos somos familia que me dejará entrar si no somos pues no somos y no me abrió la puerta pero no está bien qué bueno que se esté cuidando qué bueno y que no esté abriéndole la puerta a cualquiera y menos a nosotros pues aunque somos familia qué bueno quiere decir que el resto de la gente también está haciendo lo mismo de mí en no voy a ordenar tequila la yo y se está grabando dónde estás dónde estás dónde estás a ver somos o no somos yo y déjame entrar no te deja entrar pues bueno mis amigas y amigos ya vamos derecho a la casita vamos a ir a comer una rica sopita de esta que ordenamos y luego pues a quedarnos ahí en la casita y mañana a ver si les hago un videíto porque mañana nos vamos a poner a hacer los tamales de la fiesta de la chiclecito y a ver si les hago un videíto para enseñarles ahora mejor un en vivo si es que el internet sirve ya ven que ahorita nada es de seguro con ese muy internet que aunque lo pagamos no sirve para nada siempre he dicho pues bueno los miro espero les haya gustado este videíto amigos y un poquito de lo que estamos haciendo ahorita en el día nos miramos hasta la próxima besitos adiós